Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Penúltimo episodio de la temporada Vamos a ver hoy la recta final, todavía no los últimos partidos de Liga Pero ojo porque podemos ser campeones hoy, podemos ser... De hecho es que estamos a punto de ser campeones De hecho es que estamos a punto de ser campeones De hecho puede que ganando el Barça seamos campeones de Liga Bueno, pues eso, la Liga, la Copa del Rey También la final hoy contra la Sevilla Y las semifinales de la Champions contra el Inter de Milán Eso es lo que tenemos para el episodio de hoy Y sin más dilación, vamos a comenzar La Liga, es que claro, no había caído yo, claro, es que tenemos tantísima ventaja Que es que el Barça ya no me alcanza Espérate, 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 espérate Quedan 7 partidos, 21 puntos en juego Vale, vale, tengo 20 de ventaja Quedan 21 juegos, sí, bueno, el Barça tiene Tiene una minimísima posibilidad de alcanzarme si me gana este partido Pero vamos, que no, que la Liga está ganada Que no hay historias, que la Liga está ganada ¿Quieres que seréis campeones en ese próximo encuentro? Claro, es que le saco 20 al Barça Le saco 19 al Atlético de Madrid Si gano soy campeón Porque quedarán 18 en juego Por mucho que el Atlético gane su partido Quedan 18 en juego Si ganamos somos campeones de la Liga Es que podemos ser campeones de Liga en el Bernabéu Y ganando el Barça en un clásico Buah Es que no hay escenario mejor Es que no hay escenario mejor No lo hay, no lo hay Pues... Hostias, es que es partido histórico Es que esto es un partido histórico Chicos, vamos a ver el partido completo Sé que no suelo hacer estas cosas, ¿no? En la Liga no suele ocurrir esto Pero es que es un partido histórico Es un partido histórico Tenemos que ganar al Barça Vamos a ganar al Barça, chicos Real Madrid-Barcelona Vamos a ganar al Barça Es que vamos a ganar al Barça Y vamos a ver cómo ganamos al Barça Mira, no vimos completo El partido de Champions Vamos a ver La jornada Que nos puede proclamar campeones de Liga Con seis jornadas de antelación Seis jornadas De antelación El Barça Que bueno, vuelve a cambiar el once Respecto a lo que vimos en la Champions Esta vez juega Cody en el lateral derecho Y juega Salah arriba En lugar de Dembélé Bueno Yo salgo con Con mis once titulares Mis once guerreros Que espero que nos lleven a la victoria Ojo a ese hueco que tira el Mbappé Para correr Ojo que tiene espacio Mbappé Tiene espacio Mbappé Mbappé, Mbappé Balón atrasado al verde Tira a la pared Y Mbappé que marca el primer gol del partido Chicos, qué huecazo Tenía el Barça en esa defensa Qué bien lo he aprovechado Kylian Mbappé Lotang Y chicos Pues nos ponemos 1-0 Pues muy bien Muy bien Kylian Muy bien Kylian Bien mal Qué cantada acaba de pegar Thibaut Courtois Qué cantada acaba de pegar Thibaut Courtois Estoy flipando Estoy flipando Qué cantada acaba de pegar Thibaut Courtois Ojo, ¿Va a sacar la asfalta? Ah, vale Eh, sí Me gustaría tirarla a mí Y sé que Está un poco lejos Está un poco lejos Vale Buah, qué efecto ha cogido Ha cogido muchísimo efecto eso Además tampoco iba muy fuerte No, no Mal tirada, mal tirada la asfalta Está muy lejos Está muy lejos Claro, vendrá el experto en faltas A decirme Oye, pues yo habría marcado esa asfalta Bueno, pues voy a la marcas, tío La marcas y te grabas un vídeo y lo subes Y dice Mira, yo marcaría Yo marqué esa asfalta Una asfalta de la misma distancia Pues muy bien, tío Pues voy a Oye, 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 oye Oye, oye Oye, Courtois Courtois ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Courtois es el mejor portero del mundo ¿Qué está haciendo? Doble cantada de Courtois ¿Pero cómo se ha comido ese balón? Uy, 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 uy Chicos Chicos El juego está haciendo todo lo posible Porque yo no gane El juego acaba de Acaba de nerfear a Courtois Acaba de pasar a Courtois De ser el mejor del mundo A hacerlo Loris Carius Courtois acaba de pasar De ser el mejor del mundo A hacerlo Loris Carius Eh, menudo a dos cantadas Menudo a dos cantadas Y tuvo Courtois Estoy flipando Estoy flipando Uy, qué parada de Ter Stegen ahora Qué parada de Ter Stegen Estar en Mbappé solo Eh Confío que vamos a remontar este partido Pero también espero que el Barça no tiene más Porque no estoy entendiendo esto de Courtois En Mbappé al palo El juego está gracioso, eh Está gracioso el juego, eh Está gracioso el juego, eh Está gracioso, sí Está muy gracioso el juego Que no tiene más, eh Que no tiene más Porque lo de Courtois en este partido No me lo explico, eh No me lo explico, eh Ha regalado el primer gol Y se ha comido el segundo Ha regalado el primer gol Y se ha comido el segundo Es que... Es que no entiendo nada ¿En qué momento Courtois ha pasado a ser cariús? ¿En qué momento? 1-2 al descanso El Barça ha tenido una oportunidad de gol Es que el gol que ha metido de cabeza No es oportunidad de gol Ni es mierda Es que se lo ha comido Courtois 5-4 El peor del partido Y sí, 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 sí Igual que es el mejor portero del mundo Y que ha salvado muchos partidos En este partido Nos está haciendo perder Courtois nos está haciendo perder Estamos perdidos por culpa de Diego Courtois No hay más explicación Pero yo confío Que vamos a hacer una remontada espectacular En la segunda parte Vamos a remontar en la segunda parte A ver, con ese balón de Baralia No vamos a remontar nada Hijo Varela Vaya balón que has tirado ahí Vamos a remontar, eh Vamos a remontar Venga, hay que confiar, eh Hay que confiar Aquí viene, venga Kevin Hallout con Vinicius Vámonos Ahí está Golazo de Vinicius Junior 2-2 Venga Que estamos ahí Que estamos ahí Momento de apoyar a Courtois, eh Momento de apoyar a tío Digo Courtois que está viviendo Un momento duro Segundo La verdad que ha ido una pitada A la afición tremenda Viene Varela Varela con Valverde Valverde Que se frena Deja para Haaland Haaland busca espacio No encuentras pase Lo recupera habilitar Arriba, ojo Esa recuperación de habilitar Ay Esa recuperación de habilitar Era buena, pero no Hemos estado ahí Atentos Ataca al Barça Cuidado No quiero que el Barça tire, eh Vale, bien Courtois Venga Ha cogido una Ese balón para Haaland Era demasiado largo No sé que ha pitado Si fuera de juego Si falta No lo sé Vinicius Toma un descansito Hendricks al campo Y casi que quitaba Courtois Pero no, no voy a hacer ese cambio Me parece una estupidez No voy a sacar a nadie más No voy a sacar a nadie más ¿Qué hace Hola? Sacando una falta ahí Vamos a ver Operación de la Saff Venga, eh Venga, que ganamos esto, eh Venga, que ganamos esto, eh Viene Valverde Balón para Hendricks 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 Otra vez Tereste Macorner No, no llega Ha llegado Montero Antes de que saliese ese balón Minuto 80 Se va a cumplir casi Falta un gol Cuidado que le han ganado La espalda de Asra En Asufati Falta de Valverde Eh, vale Supongo Eh, algo, algo Un cambio, tío Se va a venir Camavinga, eh Sí Se viene Camavinga Se viene Camavinga Valverde de lateral Eh, no, no quiero ver El tiro libre este de Memphis Porque no creo que acabe en nada Vale, atrapa Courtois Bueno, atrapa Courtois Sigue siendo el peor valor Lo ha partido con razón Se acaba esto, eh Se nos acaba esto, chicos Se nos acaba esto Vale, bien llegado ahí Ha llegado Casemiro Ha sido un pase a Courtois No ha sido un tiro Se nos acaba esto, eh Se nos acaba esto Venga, que podemos tener uno más Viene Hendricks Apertura para Mbappé Mbappé que se frena Ha dejado para Hendricks Hendricks On Bondi Bondi Con Holland Holland El centro Hendricks en el 90 A la mierda al Barça A la mierda al Barça Remontamos Esa Doble cantada De Diego Courtois 3 a 2 Y al carrer Chicos, 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 chicos Vamos a ver ese título ¿Me dan el título ahora? ¿Me lo dan la última jornada? No lo sé, chicos Ganamos al Barça En el Bernabéu En el Clásico Con remontada Espectacular Celebra la afición Porque con este resultado Somos campeones De la Liga Somos campeones De la Liga Chicos Qué remontada Qué partido Por favor Había que confiar Yo confiaba, eh Yo lo he dicho, eh Lo he dicho Cuando ha empezado En la segunda parte Lo he dicho Vamos a remontar esto Vamos a hacer una remontada Espectacular La hemos hecho La hemos hecho La hemos hecho Uff Qué liada de Courtois, eh Qué liada de Courtois Celebra todo el equipo Con Courtois ¿Dónde está Courtois? Courtois, hijo, no te hundas, tío Has tenido un partido de mierda Sí, bueno Pues a nada Eres el mejor del mundo, tío Eres el mejor del mundo Pues sí, vamos a ver Sí, sí, sí Vamos a ver la celebración Y cómo levanta nuestro capitán Casemiro el título de Liga Guau, es que no había Mejor escenario Para ganar este título Que este Y además Con el partido que hemos hecho Que ha sido un buen partido Tío, es que Hemos acabado tres a dos Porque Courtois Ha pegado dos cantadas Pero Pero es que hemos hecho Un partido para ganarlo De sobra Coge Casemiro el título, chicos Y lo va a levantar Ahí va Ahí va Con el mapea Pero mira el mapea Y cómo levanta Ese título, chicos Somos campeones De la Liga Una temporada más Una temporada más Y con seis jornadas Antelación No sé si es la Liga Más rápida que he ganado No sé si es la Liga Más rápida que he ganado Puede ser que sea La Liga más rápida que he ganado Bueno, bien ¿Qué ha pasado? Nos en zona enhorabuena Por el título liguero Muchas gracias ¿Cómo sentirse al haber llegado El playoff Antes de que acabe la temporada? ¿Qué playoff? ¿Qué está hablando? ¿Qué playoff? No voy a seguir leyendo La rueda de prensa ¿Vale? Es que Es que no merece la pena No merece la pena De verdad Si me meto a las ruedas de prensa Es para contestar Y subir la moral del equipo Porque es que Porque es que es lamentable Es que es lamentable, tío ¿Qué me está hablando ahora De un playoff, tío? ¿Qué playoff ni qué historias? Sea todo el mundo bienvenido Las preguntas comenzarán en breve Mira, racha de cinco victorias dice Mira, eso es lo único cierto Sí, es verdad que llevamos Cinco victorias seguidas Que sí, que sí Que sí Volverte aquí para repetir Sí, 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 sí En la rueda de prensa Partidador va a ser Todavía Sí, sí, sí Ni caso Ni caso aquí a nadie Bueno, somos campeones de liga Lo que no quiero decir Que todavía hay partidos Importantes por disputar Uno de ellos Este contra la Sevilla De hecho, creo que es el último partido Así importante que queda en la liga Vale, ¿Contra la Sevilla qué? ¿Qué? ¿Qué? Después está la final de Copa Que es contra el Sevilla Después está la final de Copa Que es contra el Sevilla otra vez Si roto ahora No roto después Y si roto después No roto ahora Rotamos después, ¿no? ¿Rotamos después o qué? ¿O podemos hacer un híbrido? Venga, podemos hacer un híbrido ¿Cómo es el híbrido? ¿Cómo es el híbrido? Los cuatro atacantes juegan después en la Copa Rivera puede jugar después en la Copa Y Delix puede jugar después en la Copa Venga El híbrido va a ser Que va a entrar aquí Bastos Va a entrar Moraes El que descansa va a ser Sí, va a descansar Militao Para que juegue la final de Copa Y en el centro del campo Pues mira Que juegue Antonio Blanco ahora Y luego que juegue Varela Eh, no, perdón Luego que juegue Valverde Valverde con Camavinga Vale, pues eso Hacemos un híbrido aquí Un híbrido después Y ganamos los dos partidos O al menos Ese es el objetivo Vamos a por el primer partido Después de ser campeones Contra el Sevilla Contra el que tenemos Doble duelo A Dimitrovic Le está apeteciendo tener el día, ¿no? 8 con 8 de valoración tiene Le está apeteciendo a Dimitrovic Tener el día Está siendo De verdad lo juro, eh Está siendo la temporada De los porteros 10 de valoración Dimitrovic, eh Oye, oye, oye No para Dimitrovic Para esta Para esta Dimitrovic Volte a inicio Vamos Te puedo dar descuento Te puedo dar descuento Se ha acabado eso ahí, eh Se ha acabado Se ha acabado Es que le había nada más que decir, ¿no? Dimitrovic 10 de valoración Es que el gol ha sido de rebote Es que el gol ha sido de rebote Si Dimitrovic Juega en la final de copa Vamos a ver, eh Vamos a ver, eh Bueno, mira aquí la actualización De los jugadores, chicos No hay más sitio No hay sitio De verdad Los que quedan ahí Se van a ir fuera Ni voy a mirar la calidad que tienen Ni nada Los que quedan ahí Se van a ir fuera Lo siento mucho Pero es lo que hay Es que lo que hay, tío Es que no hay sitio No hay sitio para más Eh, es que no Siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Siempre he mandado Tres ojeadores tres meses Y es que no hay sitio para todos, tío No hay sitio Bueno, no sé qué me están preguntando aquí, chicos Pero estamos en la final de copa Eh, una copa que ha sido difícil, eh Una copa en la que el Almería Estuvo a punto de echarnos En la que estuvimos perdiendo con el Alavés Y tuvimos que remontar el partido Eh, después con el Levante Es verdad que nos paseamos Eh, la semifinal Pero antes de eso Creo que nos enfrentamos al Betis Al Betis, ¿verdad? En cuartos en esta Y les ganamos 0-2 No ha sido una copa de grandes goleadas Quitando la vuelta de De la semifinal contra el Levante Que ahí sí le pegamos un buen meneo ¿Y ahora la final qué? Pues ahora la final es Sevilla Eh, rival Que no es fácil Nos acabamos de enfrentar a ellos Y Dimitrovic ha tenido el día A ver, si no llegase por Dimitrovic Habríamos goleado probablemente Pero, claro Es que Dimitrovic probablemente va a volver a jugar Eh Lo más normal es que vuelva a jugar el El portero Servio, creo que es Vamos a ver qué tal, chicos Rotaciones Las que ya he comentado antes Eh, los tres de arriba Figueroa de Jemi Y Rodrigo Boes Hendrix en la media punta Valverde Calabin en el medio Delige Militao Rivera Mundi Y Bastos en portería Revolsivos Veo a Holas más Descansado que Mbappé Así que vamos a dejar a Mbappé fuera Me lleva Bastos Ojo Bastos 81 de media Ya era hora de que subiese Lleva media vida en Lleva media vida en 80 Le voy a llevar a Angel Cano Casemiro Me lo llevo para levantar el título Me lo llevo a Casemiro para levantar el título Principalmente Y después Con llevarme a Bastos Ángel Cano Moreira Y voy a enganchar uno más Porque hay sitio Pero vamos Que no hace falta Me llevo a Bravo Con esto estaría, chicos Final De la Copa del Rey Como en todas las finales Clase mundial Y ya veremos si tengo que entrar No lo creo No lo creo Yo creo que vamos a ganar Fácil Pero cuidado Juega Luis Javier Suárez Es verdad En punta de ataque Bastante cansado También Tonani como interior Bastante cansado Godfrey de central También un poco cansado Problema suyo Jugamos en el Bernabéu Mira Final de Copa del Rey En casa Pues a ver Que tal será Dimitrovic en portería Dimitrovic Alias 10 de valoración En portería Cuidado Cuidado En el cansancio Parece bien Pero en valoración Eso parece mal Ese disparo de Sendrix Lo ha sacado Dimitrovic Es Dimitrovic Es Dimitrovic Evidentemente no está Vinicius Junior de portero En Sevilla Y el Rodrigo Rodrigo la pared Con Figueroa Marca Rodrigo Joder Pues tampoco ha costado Tanto marcarle Dimitrovic Joder Rodrigo ha encontrado El hueco rápido Comparado con el partido De antes Bueno Parece que Dimitrovic No va a ser imposible De superar De hecho Ya lo hemos superado Y ya habiéndolo superado Va a ser difícil Que Sevilla no remonte Va a ser realmente difícil Que Sevilla no remonte Pero ellos por supuesto Lo van a intentar Y oye Tienen calidad arriba Tienen ganar No sé qué hacer Abrir en Sevilla O se disparó Dorsaluz ¿Quién es? Mir Y se venía ahí Un poco arriba Se tiene balón largo Para Rodrigo Uh A punto de llegar A punto de llegar Ese balón Para Rodrigo Si hubiese llegado Se quedaba solo Se quedaba solo Ojo Vaya combinación Del Sevilla Vaya golazo Me acabo de marcar El Sevilla Esto Esto hay que jugarlo Esto hay que jugarlo Esto no es Llegas aquí Marcas un gol Y se acaba No, 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 no Acaba de mostrar El Sevilla que no Y de hecho Me está molestando Que tengan tanto balón Me está molestando Que el Sevilla Tenga tanto balón Vamos a recuperarlo ¿O qué? Venga Recuperamos aquí Y volamos Recuperamos y volamos Recuperamos y volamos Viene a Deyemi Viene a Deyemi Viene a Deyemi El centro Segundo palo No va a llegar Rodrigo ¿Por qué no ha llegado Rodrigo? No lo sé Por el corte de Mondi Mondi con Figueroa Figueroa Dejando atrás a Camavinga Camavinga con Figueroa Figueroa que se gira Figueroa con Camavinga ¿Cómo toca este equipo? Y Rivera parece que le ha hecho un paso al portero Viene a Deyemi No sé si ha sido de Rivera O si ha sido después Viene Valverde Való para Figueroa Figueroa Que recorta De nuevo Valverde Salvo Dimitrovic Centro de Hendricks El remate Que no ha sido Mundi Ha ido fuera Oye ¿Se va a arreglar eso De los nombres? Va a aparecer Todo el partido Vinicius Junior Como portero lateral del Sevilla Lo voy a poner ahí Lo voy a poner aquí Para que se ponga bien Y le echaremos un ojo A las valoraciones de vez en cuando Estamos empatando al descanso A ver Estamos empatando Porque el portero es Dimitrovic Es que estamos empatando Porque el portero es Dimitrovic Es que Se hubiera llegado una vez Es verdad que ha tenido ahí Valón y tal Pero ha llegado una vez Y habrá quedado todo el iso Ponte aquí tío Que me está poniendo nervioso Ver a Dimitrovic ahí Bueno a Dimitrovic no A Vinicius Viene el córner El chico Lo va a poner Hendricks En juego Y o de Jemi Quiero llegar a ese balón Lo va a recoger ahora Camavinga Meditado Para Matais el I Valverde De nuevo del I Con Camavinga Vamos a ver chicos Que hace Camavinga Venga vamos vamos Arriba Arriba claro No sé Rivera era Era precipitado No había necesidad De arriesgar de esa manera O a Camavinga Con a de Jemi No Camavinga De Jemi Camavinga Rodrigo Joder Ese balón de Valverde Para a de Jemi El centro de Hendricks No va a llegar De segunda Si que llega La toda a Dimitrovic Y a de Jemi Ahora la saca Dimitrovic Empieza a subir La valoración de Dimitrovic Empieza a subir Lo voy a poner aquí Para que vayamos viendo Como va evolucionando Esa valoración general Nos vamos a meter Un minuto 65 Uy que recuperación Uy que balón perdido Que balón perdido Oye 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 8 con 8 8 con 8 Que doble parada le ha hecho a Hendricks Que doble parada le ha hecho a Hendricks A ver A ver A ver A ver Viene Rodrigo Alombra A de Jemi Figuero A Camavinga Y a de Jemi Que marca el 2 a 1 Chicos Adiós Dimitrovic Adiós Adiós Dimitrovic Adiós Sigue parándome 30 tiros Si quieres Pero yo ya te he metido Dos goles Nos hemos vuelto a poner Por delante Y ha sido curioso Porque hemos estado dominando Al Sevilla Hasta que hemos marcado gol Y entonces se ha tenido Posesión el Sevilla Ha marcado el Sevilla El empate Y después se fue vuelto A dominar nosotros No me gustaría Que habrá dominado Al Sevilla Porque eso le puede acercar A marcar Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios A de Jemi Está bastante cansado Moreira Moreira no ha demostrado Gran cosa La verdad No lo vamos a engañar No ha demostrado Gran cosa Pero lo vamos a sacar Un rato Lo vamos a sacar Un rato Voy a sacar también A Hercan Y me queda un cambio Que podría ser Perfectamente Bastos Podría ser Bastos De central Y cambiar La posición De militado Estoy arriesgando Porque estoy metiendo Un central peor Que el que teníamos En ese momento Pero bastos Oye También han tenido Su importancia En la copa Ha jugado Bastantes partidos En la copa Creo yo Y bueno Que juegue chaval Esta final Estos minutos finales En los que Mira Es que está pasando Justo lo que decía Que Sevilla Ahora tiene el balón Pues hay que recuperarlo Hay que recuperar Ese balón Cuando antes Y si finiquitamos A la contra Porque Sevilla Ahora está bastante Volcado arriba Mirad que tiene Poca gente atrás Si recuperamos Con la velocidad Que tenemos arriba Los podemos reventar Atrapa Raúl Bastos Va Ese balón de Moreira No lo ha ganado Los balones esos Que da arriba El portero Siempre no los entiendo Cuidado Cuidado No lo puedo creer Es que no me lo puedo creer El gol de Sevilla No me ha hecho nada Dos oportunidades de gol Es que esto es flipante Es que esto es flipante Dos oportunidades de gol Y van a marcarme dos goles Esto es flipante Y el Rodrigo Ese balón no va a llegar A Moreira Vamos a ir a la prórroga En serio Me parece una broma Que nos vayamos a ir a la prórroga Me está pareciendo una broma Me está pareciendo una broma No lo estáis viendo Son dos oportunidades de gol Del Sevilla Me está pareciendo una broma Esto Me está pareciendo una broma Y ahora estamos con Ángel Cam Y Moreira arriba Me está pareciendo una broma Y no me está haciendo gracia Ataca al Sevilla Ataca al Sevilla Solo falta que me marque el Sevilla Otro gol Si voy a haber hecho prácticamente nada En todo partido Que me marque un tercer gol ¿Quién es Hendricks? Está muy solo Hendricks ¿Dónde está Moreira? ¿Moreira qué hace allí En la banda izquierda? El pase de Cavabinga no es bueno Es un pase muy forzado Lo que hace Cavabinga Fíjate tú que me estoy viendo venir O el tercer gol de Sevilla O que no vamos a las penaltis Pero no creo que vayamos a marcar nosotros Dudo que vayamos a marcar nosotros De hecho la primera parte se va ya Esta va a ser la última Y como suponga que tocar mucho Va a pitarnos ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos! Ahí está Moreira chicos 3-2 en Sevilla al carrer Bueno no Al carrer no Al carrer no Que queda la segunda parte Pues mira Moreira Lo había sacado Moreira Para que tuviese unos minutos Para que... Yo que sé Para que tuviese unos minutos Al chaval en la copa En la final Y... Y al final Marca gol Y marca gol ¿Sabes? Marca el gol Que de momento no sea el título Igual que hizo Cristiano Ronaldo En la copa del rey Que Real Madrid ganó en 2011 Ese clásico Gol de cabeza pinto ¡Uy, uy, uy, uy! Salva Bastos Salva Bastos Que venía aquí A marcar Piccoli ¿Quién es Piccoli? 2 al 10 de Sevilla No sé quién es Uy Piccoli Piccoli ¿Quién es Piccoli? Atrapa Atrapa Bastos No pierdas el balón ¡Es gilipollas! Ok, tío Que no, que no, que no Que qué es esto, tío Que qué es esto, tío De regalar el balón al portero Todo el rato, tío Pues espérate Espérate, es que No sé si es bueno Que me metáis yo a defender, eh Uf No, no, no Esto lo acabo yo ya, eh Esto lo acabo yo ya Porque el juego está haciendo Mucha tontería Vale Ojo, ojo Que he perdido ese balón Ojo, ojo a los rebotes, eh Ojo a los rebotes y las historias Ojo a los rebotes, chicos Nos lo vamos a llevar, eh Nos lo vamos a llevar Chicos, nos lo vamos a llevar Mira Valverde Mira Valverde Que no se cansa Valverde Que no se cansa Federico He querido recortar Pero ha llegado Gustinson Y da igual, da igual Que haya llegado Gustinson, chicos Porque vamos a ver el partido 3-2 Al Sevilla Uf Qué final de copa Yo no entiendo Que hayamos tenido que llegar A la prórroga para ganar esto Porque hemos sido Infinitamente superiores Pero Hemos llegado Y hemos ganado A ese gol de Moreira, chicos Valverde como capitán Mira, Valverde como capitán Muy bien, tío Pues Valverde va a levantar Como capitán Este título celebra El equipo Porque hoy somos campeones En la Liga Y campeones en la Copa del Rey Hemos hecho doblete Hemos conseguido Doblete Muy bien Vamos a pasar A celebración Y vamos a pasar A la entrevista ¿Por qué? Porque es que llevo media hora Es que llevo media hora Es que llevo media hora Es que Con la tontería De ver completo El partido De la final de Liga Bueno El último partido de Liga Y tal Pues Pues claro No, no Es que Es que con la tontería Se nos ha ido Un episodio este Bastante largo Y más largo que se nos va a ir Porque Como mínimo La ida a la serie final Tenemos que verla Como mínimo La ida a la serie final Vamos a verla Chicos Inter de Milán Real Madrid Jugamos a San Siro El partido de ida Yo creo que nos vamos a llevar La eliminatoria No sé que equipo tiene el Inter En este punto Del modo carrera Pero si es un equipo parecido Al que tiene al inicio Son mejores Son mejores que todos No, pero Yo que sé Algún City Algún Bayern de Múnich Tiene jugadores buenos Y te la puede liar Creo que el Inter No está en ese punto Además Va a salir con defensa de 3 Por lo que estoy viendo Va a salir con defensa de 3 Por lo que estoy viendo Yo creo que tiene buena pinta Para nosotros Mundi Se pierde el partido Por sanción Se pierde el partido De ida por sanción Jugará Rivera Del lateral izquierdo Y más allá de eso Yo creo que Evidentemente No hay nada que tocar aquí De hecho Antes han jugado A ver si todos los hombres En la final Mirad como están Es que mirad como están físicamente Es que están mal Están para no jugar Están para no jugar Pero además Han jugado prórroga y tal Así que Son así tocadillos Chicos Yo creo que es un partido Que tenemos que ganar En San Siro Inter de Milán Real Madrid Goles Goles son importantes ¿No? Marcar goles es Es importante Y nos va a ayudar A pasar la eliminatoria Si marcamos un par de goles Ahora De visitantes Yo creo que esto Pintará bien Gol Ahí está El gol de Haaland Con mi hermano Por aquí Por el cuarto Pero vamos Marca Haaland Voy al palo El rechazo En Mbappé 0-2 Chicos En el XP Meaza Bueno En San Siro Donde sea chicos 0-2 Vamos Uy Rivera La ha tenido Chicos 0-2 Al descanso Con cameo De mi hermano Incluso En el gol De Haaland Bueno Esto es espectacular Es que estamos haciendo Un gran partido Pickford ha salvado Una Rivera Que era gol Que era gol Y el Inter No se acerca Es un suicidio Jugar contra nosotros Con tres centrales Porque puede parecer Que son cinco defensas Pero claro Cuando robamos el balón Y salimos rápido Los carrileros Todavía no han regresado Entonces es un Es un Es un suicidio Es un suicidio Chicos Esto se va a acabar Queda el tiempo de descuento Ha habido acercamientos De sobra Para hacer algún gol más Y ha habido paradas También de De Pickford Oye Pitas Vale Pita 10 tiros 6 oportunidades de gol El Inter ha tirado Una vez En todo el partido A ver Es un buen resultado Pero visto lo visto Es que se me queda corto Con lo que hemos visto En el partido de hoy Se me queda corto Este 0-2 Pero vamos Yo creo que Va a ser Más que suficiente Para Pasar A la final Chicos Nos veremos En el siguiente episodio Y ojo Porque tenemos aquí A Pedro Rivera Que parece haber llegado Al máximo De su potencial 88 de media Necesitaríamos Que rompiese Potencial Para que tuviese Opciones Ese ser titular Yo pensaba Que iba a subir más Yo pensaba Que llegaría a 90 Bueno ya Estudiaremos el caso De Pedro Rivera Chicos Lo que si Quedan 5 partidos De liga La Partido de vuelta De semifinales Y la final El Kaiki este El Kaiki este A ver El Kaiki este Lo he visto ya Con unos atributos Tremendos Y he dicho Ostias Parece muy bueno No tiene foto Tiene 81 de media Está libre 22 años No tiene mala pinta Pero no tiene foto No me gusta Y creo que es un jugador De estos inventados De los brasileños Bueno 5 partidos quedan Chicos de liga Son todos En simulación rápida Más La semifinal El partido de vuelta De semifinales Contra el Inter Y hombre Entiendo yo que la final Entiendo yo que la final Chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Y el próximo episodio Final De la quinta temporada Del modo carrera Con el Real Madrid